Se acabó la noche, estamos listos para Besitos, besitos para todos Estamos listos para desayunar Delicioso que la estamos pensando, disfrutando de Taminar, de platicar Estamos listos para desayunar Y desayunar Y desayunar Y desayunar Aquí seguimos disfrutando Sanda, barbado Y relajándonos muchísimo, descansando Delicioso que la estamos pensando Disfrutando de caminar, de platicar Amigos de YouTube, ya saben, nos conocen bien Somos Latinx Now Y bueno, si quieren seguir viendo este contenido es fácil Suscríbanse ¡Lo dijo bien! Y ahora sí, suscríbanse, por favor Siempre dices que, suscríbanse Suscríbanse Y turn on post notifications Ah, también, también Y suscríbanse